Como parte de los eventos que lleva efecto el Museo de la Puerta de la Ciudad, el 10 de mayo a partir de las 18 horas 30, se realizará la inauguración de la exposición de muestras de pinturas, fotografías y esculturas con una temática que rienda homenaje a la madre. Hemos pedido, solicitado a las artistas en este caso que van a intervenir, que son cerca de 32 artistas, todas ellas mujeres, artistas tanto de trayectoria como también artistas jóvenes, en las cuales se les ha propuesto el tema en homenaje a la madre. Entonces, todas ellas han trabajado con una obra, cada cual, claro, dentro de su técnica, en homenaje al mes de la madre. Estas obras de arte estarán expuestas hasta el 4 de junio. Para quienes deseen visitarlas, pueden hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, ininterrumpidamente. Así que cordialmente invitada a la ciudadanía, los turistas también que nos visitan para que asistan a este evento y disfruten, pues no, del arte y el talento lojano. Tenemos, vea este, puedo decir realmente con mucha alegría y satisfacción que de las 33 artistas que estaban invitadas, bueno, solo nos falló unita, prácticamente todas las artistas, la invitación que se les hizo, todas ellas van a colaborar con esta muestra pictórica. De esta manera, el municipio de Loja viene generando espacios a los artistas con la finalidad de apoyar y difundir las diferentes manifestaciones artísticas, tanto locales, nacionales y también extranjeras.